Acompaña Ramón Aguirre, el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Gracias Ramón por estar esta noche por acá. ¿Cómo te va? Un gusto, Alberto. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia. Platícanos un poco antes de irnos a temas específicos. La situación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Cómo está después del 19 de septiembre? Obviamente afectado después de lo que vimos. Testigos, por supuesto, de una ciudad que se resintió, que sintió y por supuesto que está en reconstrucción. ¿Cómo se encuentra hoy a mediados de marzo? Estamos, Javier, dependiendo de que muchas cosas funcionen bien para que tengas agua en casa. Y ese tema es un tema complejo porque hablamos de mucha infraestructura vieja que tiene que funcionar a las 24 horas para que todos tengan agua. Entonces, la realidad de la ciudad es que cuando es en un sitio es en otro, pero siempre estamos sujetos a que el personal del área operativa del Sistema de Aguas esté yendo a resolver problemas de todos los días, resultado de un sistema que por un lado tiene infraestructura que no es la más nueva que digamos, promedio de edad 50 años. ¡Uf! Y después tenemos también el problema de que no tenemos un abasto sobrado. Para que tú tengas una ciudad con buen abastecimiento, es indispensable que esté sobrado para que cualquier falla lo absorba el sistema y no le llegue a un desabasto a las personas. Hay un gran reto hacia adelante para la ciudad. Hay que repensar el tema de los financiamientos y comprometer a las siguientes ocho administraciones a que le metan en serio el tema del agua para poder enfrentar este problema. Ramón Aguirre, llevas años con el tema del agua. Yo creo que no hay gente que sepa más del Sistema de Aguas que tú en esta ciudad. Y te he entrevistado varias veces a lo largo de los años y me has dicho incluso, me has dicho el Sistema de Aguas es algo que no vende políticamente, que los políticos no lo ven porque es dinero que se entierra, es dinero que va por debajo y que no luce o no luciría como alguna construcción. Bueno, estás diciendo esto de hay que replantear otra vez el financiamiento, ya desde hace varios años, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque esto es un problema que se puede poner mucho peor. Bueno, te quiero decir que cuando yo he comentado esas cosas, no es realmente, y no lo digo para la gente, sino para la gente que toma las decisiones. Sí, yo lo sé. Pero a veces no tienes resultados, por ejemplo, recortes federales que se toman sin tener claro la prioridad que es el agua, pero hay gente que sí te escucha. Por ejemplo, ahorita está en la Asamblea una propuesta de legislación en donde se fija que se prepare un programa de trabajo, que ese programa que elabore el Sistema de Aguas se vaya a una revisión de un consejo técnico asesor, un consejo que esté integrado por académicos, por especialistas, por colegios de profesionistas, por ecologistas, que metan todas las ideas, que se analicen en un contexto técnico y que se prepare un plan. Ese plan que tenga una serie de indicadores y que además tenga un presupuesto y que obligatoriamente se financie. Estamos hablando a números gruesos de un plan que nosotros preparamos, que habría que actualizar y meterlo al consejo asesor que comento, y es un plan que requiere 50 años de inversiones del doble de lo que se ha venido haciendo en la ciudad en los últimos años. ¿De cuánto es esa cifra que tienes en la cabeza? 200, no está en la cabeza, está estudiada, y son 256 mil millones a precios de 2017. ¿256 mil millones de pesos? A precios de 2017, por dos aspectos. Primero, si es un plan a 50 años y la edad de tu infraestructura es de promedio 50 años, 55 años, pues vas a tener que cambiarlo todo en ese periodo. Es cambiar todos los tubos de todas las calles de la ciudad, pero además no te queda otra. Ya tenían 100 años los muchachos ahí dando servicio, o sea, no hay forma de que no lo hagas. Y el segundo aspecto que hay que poner sobre la mesa es de que debes de trabajar implementando todo lo necesario desde la captación de agua de lluvia, el reuso de agua en la ciudad, recargar el acúfero con agua residual tratada, reponer buena parte de las tuyas eliminando las fugas, y además disminuir el consumo de la ciudad, para que entre la suma de todo eso pueda resolver un tema que es la sustentabilidad del abasto de la ciudad, y que tú logres no estar gastándote el agua de las siguientes generaciones, que es lo que está pasando ahorita. Estamos sacándole más del doble al acúfero de lo que es su recarga natural, y ese acuífero, para que te des una idea, se le está sacando 1.7 veces la presa del Valle de Bravo llena cada año al acuífero. Tanto el estado... El reto es enorme porque habría que involucrar en esto al Estado de México y hacer un plan del valle, porque los 256 mil millones que comenté es el presupuesto solo para la Ciudad de México, pero había que llevarlo a un ámbito de todo el valle, y bueno, pero nada, no va a quedar otra, tarde que temprano se va a tener que hacer. Hablábamos fuera del aire que parecería un dolor de muelas, que se tiene que arreglar de alguna forma. Sí, es como si tú ya sabes que tienes que ir al dentista y que debes de atenderte, y que si no te atiende el dentista ahorita, tarde que temprano vas a llegar, pero ya va a ser después de dolores de muelas de quién sabe cuántos días. Entonces, hay que tomar decisiones ahorita. Todavía no hemos llegado a una crisis. Estamos en un esquema de muchos problemas, pero problemas que vamos logrando resolver gracias a los trabajadores que son muy eficientes del sistema, pero que a la larga el problema va a empezar a crecer más y ya no va a haber resultados en el corto plazo. Y la gente, la realidad es de que cuando no tiene agua dos, tres días, empieza a haber problemas serios. Sí, 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 es un bien que desde el día uno se siente y se resiente, el tema del agua. A ver, ¿por dónde vive Ramón Aguirre? ¿En qué colonia? Yo vivo en la colonia Doctores, muy cerca del centro. Hacia donde voltea empieza el boom inmobiliario, por ahí. Empiezan a construirse grandes edificios, grandes edificios que incluso gozan o por lo menos presumen de albercas. Algunos. Algunos. Algunos tienen albercas. ¿Cómo afecta este boom inmobiliario? ¿Has identificado este boom inmobiliario? Hay un tema, mira, todo lo que se está autorizando finalmente conlleva acciones de reforzamiento para poder mitigar el problema. Una de las cosas que nos dicen las especialistas en desarrollo y bueno es que la ciudad no está creciendo, que es la misma gente, simplemente mejoran su calidad de vida y que estamos evitando que mucha gente salga afuera. El tema realmente es el siguiente. A ver, ¿cuál es? Yo tengo un chofer que vive en Tecámac y una secretaria que tiene casa en Huehuetoca. O sea, viven aquí nada más que como no se ofrece vivienda en la Ciudad de México, se empezó a ir afuera, pero está dentro del valle. Para el caso es lo mismo. O sea, es el mismo problema, está involucrado el valle de México. Y hay que tomar en cuenta un asunto. Necesitamos que se invierta en resolver el tema del agua, que se puede resolver. Porque parar el desarrollo inmobiliario tiene dos connotaciones. Primero, hay un Producto Interno Bruto que genera la ciudad a través de la construcción. Todos los empleos que hay atrás de esto. Estamos hablando que es un 14% del PIB de la ciudad la construcción, de los desarrollos. Pero además generan condiciones para que haya más desarrollo. Porque ese es un edificio, pero es un edificio de oficinas donde la gente va a poder trabajar, donde la gente va a producir. O sea, hay todo un tema. Y si se tomase la decisión de que ya no haya desarrollo, se habría que tomar una decisión de carácter metropolitana y decir, ¿saben qué? Ya nadie más puede volver a vivir en el valle de México. Los que estamos, estamos. Cerramos la puerta. Eso no se puede dar. Imposible. Yo lo que diría, mira, el Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, bueno, te voy a hablar del valle de México, son 295 mil millones de dólares al año. Es el PIB del valle de México. El valle de México. Resolver el tema del agua sale en 500 mil millones de pesos en 50 años. Pues lo debes de poder financiar. Si le das la prioridad que tiene. Si no se la da, pues obviamente no se va a atender. A ver, Ramón, esto se lo has platicado con tus jefes. Lo has platicado con los que están encima de ti. ¿Qué decir? Y lo ha escuchado la Secretaría de Hacienda y todo. Pero bueno, va sembrando. O sea, va sembrando. Yo espero que, por ejemplo, con la ley que apruebe la Asamblea cambie la realidad de la ciudad para que por lo menos tengas un plan que se cumpla y que se empiece a ejecutar. Porque ahí hay que poner sobre la mesa lo siguiente. Nosotros hemos hecho el plan de la ciudad por lo menos en tres versiones actualizándolo. La primera vez que lo hicimos era un plan a 25 años. Después nos fuimos a un plan a 30 y 50. Ya tenemos un plan a 50. Y la verdad es que un plan necesita que se financie. Si no, no sirve. Ahora, más de 50 años es imposible pensarlo. ¿Ha fluido el recurso desde ese primer plan? No, al contrario. Hemos tenido nosotros este año 2017 y 2018 una reducción muy fuerte de fondos federales de apoyo al tema del agua. No solo a la ciudad, a nivel nacional. Y yo creo que ahí hay una confusión de parte de la gente que toma las decisiones en materia de presupuesto federal. Y un poco con el apoyo de los diputados. Porque nosotros le mandamos como organismos de agua, organizados, cientos de oficios a los diputados reclamando el recorte que les había enviado en la propuesta de la Secretaría de Hacienda. Y los diputados simplemente lo autorizaron y lo dejaron pasar. Ahí hay un tema de... Cada quien debe de hacer la parte que le corresponde, ¿no? Entonces, los tubos por los que pasa el agua en este momento en la Ciudad de México tienen 50 años de uso. Las cifras exactas son 58 años en promedio de vida. Habrá... A ver, hay algunos tubos que inauguró... Sistema de drenaje que inauguró Porfirio Díaz. Bueno, ese es el tamaño. O sea, están hablando de tubos que tienen más de 100 años. El promedio es 58. Por ejemplo, la comparación con una ciudad, no sé, que vaya al día, por ejemplo, con sus sistemas de agua. ¿Cuánto es el promedio que tienen que ser usados? ¿Cada cuánto se renuevan? Una ciudad que tú digas es modelo. A ver, una ciudad modelo es una ciudad... Híjole, es que nos vamos a tardar si te empiezo a platicar, pero se requiere que tú tengas una renovación de la tubería ya con los tubos en buenas condiciones de por lo menos el 1% anual, partiendo que los tubos están en buenas condiciones. Nosotros debemos de arrancar con el 2% anual para pensar en renovarlos en 50 años. Las ciudades en el mundo... Nosotros tenemos un 40% de fugas. ¿40% de fugas? 40% de fugas. Pierde el doble que cuando tiene un kilo. Entonces, hay que ver también qué calidad de servicio tienes. Pero una ciudad con buen servicio, con 24 horas de servicio, andan con el 20% de fugas, pero con otra calidad de servicio. Eso es todo un reto. La realidad es que hay que invertir mucho. Desafortunadamente, no hay forma de que eso se atienda si no hay presupuesto. ¿Y P? ¿Iniciativa privada? En la Ciudad de México ya está constitucionalmente vetado el proyecto. O sea, el tema salió en la Constitución que la potabilización, la distribución, el drenaje y el abasto deberán ser públicos y no deberán tener recursos privados. Entonces, ahora, con más razón, está el compromiso de que el gobierno tenga que poner el subsidio para hacer la infraestructura. Ramón Aguirre, por supuesto, las declaraciones de hace algunos días de Miguel Ángel Mancera. Declaraciones que habíamos escuchado ya hace unos minutos en donde dice se están cerrando válvulas de agua con un fin político. ¿Es posible saber esto? ¿Se tienen detectadas estas válvulas cerradas? ¿Tú le informaste directamente al jefe de gobierno? Bueno, este fue un tema que salió de las reuniones que hubo con los delegados. Se quejó mucho la delegación de Iztapalapa. Hemos detectado ese problema en Iztapalapa, en Venustiano Carranza, en Iztacalco, en Coyoacán, Escapotzalco, muy poco en Benito Juárez. Prácticamente está focalizado a tres, cuatro delegaciones. Venustiano, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán. Y en este caso hay muchas ocasiones en donde es evidentemente una manipulación con ganas de generar descontento, de generar ingobernabilidad, de generar protestas. Por el tipo de válvulas que nos cierran, hay válvulas que no se tocan, que por lo tanto no hay posibilidades de que un operador nuestro se haya equivocado. Ah, o sea, de esa forma es como ustedes se dan cuenta. Sí, claro. Cuando hay una intencionalidad en válvulas que no son parte del régimen de operación, por ejemplo, de las zonas que están sujetas a tandeo, es común que se muevan algunas válvulas, pero hay otras que no se tocan porque tienen una función específica. Cuando se empiezan a mover ese tipo de válvulas con frecuencia, ahorita es un problema que se puso sobre la mesa pero que nosotros lo hemos padecido en el pasado y donde, por ejemplo, hemos llegado a soldar las válvulas, es decir, a ver, esta no se va a tocar, no se puede soldar. Entonces, si algún día requieres entrar, tenés que romper la soldadura. Eso ya lo llegamos a hacer en el pasado y ahora, lo comentaba el jefe de gobierno, lo que más nos preocupaba y yo creo que se logró el objetivo es que el agua no se vuelva a un problema que de por sí está complicado, por lo que comentábamos de todo lo que debe funcionar para que tengamos agua, que además estemos generando un asunto que vaya ligado a la contienda electoral, que el agua sea parte de la arena política y lo que buscamos es de que, como hemos trabajado nosotros siempre, no ser distintos, tratar de que todo el mundo tenga agua en su casa. Si hay zonas que no lo tienen, no es de que no querramos o que tomemos la decisión, es realmente porque hay un problema de fuerza mayor y de carácter técnico que nos impida dar el servicio. Bueno, que a eso no se resume un tema de otro tipo. ¿Cuántas tomas se tienen identificadas? Se tienen identificados 50 nosotros, la delegación Estaparapa comentó 7, Magdalena Contreras dijo que le habían movido de lo menos de unas 9 válvulas, en un universo de miles, o sea, hay que tomar en cuenta que no es, a ver, no estamos diciendo porque de repente se han salido notas de que yo digo que es la causa, no, no es la causa, lo que no queremos es de que se sume a lo que sí tiene una cuestión de fuerza, fuerza mayor. ¿Y se necesita un conocimiento para cerrar una válvula? O sea, ¿se necesita el conocimiento tal vez de un mapa hídrico de la ciudad o cualquiera puede llegar y cerrar una válvula? Cualquiera puede con un gancho levantar la tapa y entrar, ya estamos, vamos a colocar unas chapas que tienen unos tornillos de seguridad para evitar que nos las abran, pero bueno, esto tiene dos connotaciones, uno, puede ser gente que sepa, que esté ligado a grupos políticos, que trabaje en la delegación en el sistema, eso no se descarta, pero para el caso es lo mismo, es una manipulación que se da por personas no autorizadas y en lo segundo es gente que puede moverle a ver qué pasa y de tanto moverle pues de repente le pega una donde sí efectivamente se genera ruido, o sea, no requieres un tema especializado ni un conocimiento profundo, ni maquinaria pesada para hacerlo, ni maquinaria pesada, o sea, en realidad es un tema que no es un tema mayor, pero que nuestro interés era de que no creciera con motivo de los siguientes días de campaña electoral. Porque se empezó a ver como un patrón, un patrón de conducta. Se empezó a presentar de manera más frecuente y apenas estaba empezando la contienda, entonces esa fue tal vez la preocupación y la motivación de que el jefe lo manifestara en la conferencia de prensa matutina. ¿En este momento hay seguridad en estas válvulas? Lo que se tiene es una supervisión ya mucho más estrecha. Mira, el C5 no tenía como parte de sus protocolos estar monitoreando gente que entrara a las cajas y a partir de la semana pasada ya empezó y todos los días nos llegan notificaciones de que hay una persona entrando a una caja y llega una patrulla y generalmente, bueno, hasta ahorita en los últimos días siempre ha sido personal autorizado porque es a nuestro de la delegación y que tiene una función específica y una razón para estar operando la válvula. Bueno, pues es parte, definitivamente queríamos tocar base contigo después de las declaraciones del propio Miguel Ángel Mancera y de este eterno problema insisto que se resuelve por el tamaño de la ciudad. El tamaño de la ciudad también es un monstruo, la Ciudad de México. Parte de lo que explicas pues también debería ser una preocupación más allá de, me parece que los planes y si alguien puede revisar los planes están públicos, estos planes, por ejemplo, a 50 años. Se publicó, a ver, el último que lo publicamos fue en 2016 y estaban, digo, miren, vamos a esperar a que se formalice el tema legal, vamos a basarnos en que ya tengamos una nueva legislación para entonces invertir horas hombre en actualizar el plan. Porque un plan, si no va a tener financiamiento, es perder tiempo y horas hombre nada más. ¿Cuándo sabremos si hay financiamiento? Bueno, yo espero que se apruebe la ley. La ley tuvo alguna observación en materia de tarifas, se regresó a la asamblea para que se tomen las decisiones que correspondan y dejarla bien cimentada, que no vaya a tener ahí fallas de choques con otras legislaciones y yo esperaría que, no sé, pasando las elecciones entre ya la ley se autorice y que este mismo año quede vigente y en esa ley se establece como obligatorio el cumplimiento del plan. Ahora falta que se cumpla, pero por lo menos va a estar en ley. Ramón Aguirre, director responsable por supuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, gracias por estar por acá esta noche. Muchas gracias por invitarme. Gracias, muy buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos, seguimos aquí.